El segundo día de esta semana corta, por cierto, en lo que refiere a los días hábiles y a la atención al público, ha resultado de absoluto caos para el tránsito en pleno centro de La Plata. A una protesta, a un reclamo, a un pedido de soluciones que se venía registrando incluso desde la semana pasada frente a la municipalidad, sobre la Plaza Moreno se le sumaron también empleados y afiliados de UPCN. Una columna que partió de 13 y 50 y se sumó a los cooperativistas, todo cortado durante el mediodía, desde 54 a 50 sobre calle 12, pero con la particularidad de que esta vez también se registraron algunas corridas escaramuzas y hubo hasta personas que, por ejemplo, pusieron, como podemos observar, contenedores de basura, tachos de basura en el medio de la calle. Esto pasó principalmente sobre 50, entre 9 y 12. Tres cuadras en donde se generó una congestión vehicular como consecuencia de lo que estamos contando y también se volvió a prender fuego. Ciudad caótica para el tránsito en este último martes de marzo. Te mostramos y te contamos todo lo que pasa con la radio de la ciudad y con el diario de la gente.